¡Hola Gamers! ¿Cómo están? Yo soy Charly y el día de hoy por fin regresamos a la sección de Naughty Games Esta sección donde les cuento las noticias que más me llamaron la atención o que más como que anduvieron sonando ahí del mundo de los videojuegos Las anteriores dos semanas no hubieron este Naughty Games porque no hubo noticias como que me llamaron tanto la atención Que yo decía como de que, ay pues sí está padre, pero pues como que, no sé, como que de que, ay subieron las acciones, ay el Fortnite descargó O sea, como que decía, pues sí está padre y todo, pero pues no es como que nada tan, tan, tan así como que, que wow A mí parecer, para mi gusto, muy personal, pero de estas semanas pasadas he ido guardando como que una que otra que sí me ha estado llamando la atención Entonces, esta es una recopilación de las últimas semanas de las noticias que más me han llamado la atención del mundo de los videojuegos Y la primera es de nuestro hermoso y adoradisisisísimo Nathanael Drake Que, como ya saben, ya va a haber película de Uncharted y que va a estar nuestro hermosísimo Tom Holland de Spider-Man Interpretando a un joven Drake Pero, según una noticia de Atomix nos comenta que la película de Uncharted no busca ser una adaptación de videojuegos Ok, con este título como que ya yo digo, um, ajá, sí, fíjate que cada vez que han intentado hacer como que una adaptación de videojuegos Que no se parece nada a los videojuegos, es como de que esto está únicamente para ser un blockbuster Esto está creado para las masas, esto no está hecho para los fans Ok, bendiciones, bye Entonces, pues, pasan cosas raras La nota dice Previamente había salido información relacionada a esta cinta en donde supimos que se centrará en un Nathan Drake joven Y esta aventura sucederá antes de las historias presentadas en los videojuegos O sea, ni siquiera es ninguna de las historias de los videojuegos O sea, es una precuela de los videojuegos Es como de que, ajá, o sea, se inventaron una historia para satisfacer a las masas Para que sea un blockbuster, para que sea muy mainstream Que también, a su vez, no sé cómo, siento que esto puede ser una muy buena dirección A ver, vamos poco a poquito Si es verdad que cada vez que hacen una adaptación de videojuegos Es como, sale como raro Y como de que los fans dicen, esto no es el juego Y la gente que no conoce nada del videojuego dice ¿Qué demonios es esto? ¿Está raro? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué zombies? ¿Por qué pasa todo esto? Entonces, está como un poquito raro, ¿no? Entonces, puede ser que esta decisión la hayan tomado Para introducir a el público que no conoce a Nathan Drake Que no conoce nada de Uncharted Con Tom Holland Que ya es una estrella consagrada de Hollywood en estos tiempos Solamente para introducirlos al personaje Y eventualmente ir haciendo las historias de los videojuegos Es lo único que se me puede venir a la mente con esta decisión Porque si no, si es otra historia completamente diferente Que se va a centrar en un Nathan Drake joven Que no tiene nada que ver con los videojuegos Pues entonces no le hubieran puesto Uncharted Lo hubieran puesto cualquier otro título Y pues todo bien, ganando como siempre Pero no es Uncharted Entonces, siento que por ahí más o menos va esta decisión Pero esperemos saber qué sucede La nota también dice Ok, también esto es como una red de seguridad De los escritores, de la productora Y de la distribuidora y del estudio y así Como para decir O sea, si es Uncharted Pero no es Uncharted Si vienen a mí a decirme Oye, es que esto no es Uncharted Yo les dije desde el principio Y si ustedes vienen a decirme Pues sí se parece Pues también les dije desde el principio Entonces, lo que me digan Ya lo sabían La película de Uncharted Saldrá en los cines El 18 de diciembre de 2020 Y tendrá a Tom Holland Como protagonista En el papel de Nathan Drake Pues esperemos a ver Cómo sucede esto de Uncharted Yo espero que bien Porque sé que a muchos no les gustó Por ejemplo, la de Tomb Raider Pero a mí se me hizo Una muy buena película Como que pues con buena acción O sea, no la mejor de todas Seguramente no iba a ganar Ni un Oscar Ni nada por el estilo Pero pues estaba por lo menos Palomera Estaba entretenida Y los más puristas Sí estaban acabando Que Entonces pues como que dije Güey, relájate Está padre Está cool Está sencilla Divertida Digerible Todo bien Entonces esperemos a ver Con esta de Uncharted También Tom Holland Como que seguramente Lo va a hacer muy bien Porque pues es un muy buen actor Y lo hemos conocido Pues de Avengers Y como todas estas secuencias De acción Entonces es un buen actor de acción Entonces pues Todo va a salir bien La siguiente noticia Es una relacionada Con Nintendo Y dice El servicio online De Nintendo Switch Ya tiene más de 10 millones De usuarios Y qué bueno Qué bueno que estuvimos Apoyando a Nintendo Switch En su servicio online Porque Yo siento que también Esta primera patadita Que nos dieron De su servicio Fue común Pues a ver Vamos a entrar en esto Si funciona chido Si no Bye A la verga culeros Qué bueno que sí funcionó Y qué bueno que a Nintendo Le está yendo muy bien Porque eso significa Que pueden invertir En un poquito más De contenido Y mejor para esta plataforma Y por más y mejor contenido Me refiero a que Suban ya juegos de Super Nintendo Porque fíjense Que sí me urge jugar Tetris Attack Es un juego viejísimo Del Super Nintendo Yo lo tenía Buenísimo Yo era el más vago en ese Y era como que De unos cubitos Que iban cambiando Y jugabas uno contra otro Y le mandabas piedras Para que fuera perdiendo Yo era un buenazo En ese juego Y me urge Que ya esté en línea Para poder jugar Yo sé que hay Emuladores y el mapa Pero no me gustan No me gustan Yo soy de consolas La vieja escuela Estoy viejita No me juzguen Pero ese juego Era muy 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 bueno Que también ya estén disponibles Otro tipo de videojuegos De igual de Super Nintendo Como el Super Mario World O sea que también está La Super Nintendo Classic Que por ahí Ahí la tengo Pero pues como no es lo mismo O sea porque como que Pues tienes que conectar Otra consola Y bla Y bla O sea no sé Como que servicio En línea Creo que es lo que deberían De estar haciendo todos Y subir todos Los juegos viejitos Y cada vez que se fuera Actualizando la consola O así Todos esos juegos Pasarlos a tu nube Y pues ya O sea así debería De ser todo esto Pero poco a poco Poco a poco Las empresas de videojuegos Todavía le tienen Un poquito de miedo A esto del streaming De videojuegos Obviamente A juegos almacenados En la nube A descargas digitales Pero pues también Tenemos el caso de Steam Que funciona 100% De esa manera Entonces pues Esperemos a ver Y la nota dice Este servicio comenzó En septiembre de 2018 Y ofrece a sus miembros Una librería de juegos De NES O sea del Nintendo Así casual solito Que cada mes Va en aumento Así como la posibilidad De jugar el modo online En ciertos juegos Tener la posibilidad De guardar nuestra información En la nube Y disfrutar de Tetris 99 Existen rumores De una posible expansión De la librería De Super Nintendo No estaría mal Que para celebrar Estos 10 millones de usuarios Nintendo lance Contenido especial Para el servicio en línea Tal vez otro juego Al estilo Tetris 99 Como les estoy diciendo El de Tetris Attack Es un muy buen juego Para jugarlo en línea Hasta para hacer torneos Tetris Attack Sería un muy buen juego De eSports Y por mis huevos Que me inscribo A ese torneo O sea Porque en este Si era muy 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 bueno Muy 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 bueno Fortnite Pues pendeja League of Legends Pendeja Tetris Attack Nadie me ganaba La siguiente noticia Es una Que está Esta Si me pone Toda la piel De gallina Porque se trata De una noticia De terror Y en una noticia Que nos comparte Atomics Dice Prepárese para Una antología De 8 juegos De terror Parece ser Que Supermassive Games Los creadores De Until Dawn Tendrán las manos Muy ocupadas En los próximos años Divido a que tienen Planeado una antología De juegos con lanzamientos Cada 2 años Llamada The Dark Pictures Anthology O sea Estos güeyes Dijeron Güey Marvel Universo Cinemático Pero Videojuegos Terror Universo Todo esto Lo vamos a hacer Claro que si Que buena Decisión De un estudio De ir haciendo Historias Independientes Y que todas Se vayan uniendo O sea Todas tengan Un hilo Que los una A todos Y que Güey Con eso O sea Estos de Supermassive Games Que genios Son Y aparte Until Dawn También lo hicieron Con actores No sé si Toda esta nueva Antología También la vayan A protagonizar Actores De Hollywood O así Pero estaría Muy 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 Padre Porque ya sería La unión y amalgama Perfecta De juego Y película O sea Ya Ya ahí O sea Ya está Ya es Ya así Existe Qué bueno En una entrevista Con IGN Pete Samuels CEO De Supermassive Games Habló sobre la producción De estos juegos Y cómo se conectarán Entre ellos Aunque los ocho títulos Que conforman la antología Se encuentran bajo Una misma colección Lo único que tendrá En común Entre ellos Es el personaje De El Curador El cual cumple Una función Similar Al de un presentador Ok No van a tener Como que la misma historia Pero van a tener Les digo Así Un algo En común Que los va a unir La historia de todos los juegos Así como del personaje De El Curador Ya están planeados Y los equipos de desarrollo Saben exactamente Qué quieren hacer Uno de los puntos Sobresalientes De esta entrevista Es el saber Que cada título Será su propia Historia concreta O sea Qué bueno Que no vas a tener Que ver este Para jugar el otro Para jugar el de aquel Pero la precuela Pero el de antes Pero después O sea No Si tú juegas este Este inicia Y se acaba Y ya Si juegas el otro Y tienes referencias A los demás Pues bendiciones Pero pues No necesitas tenerlos todos Ni jugarlos todos Eso me gusta No es necesario Un conocimiento previo De algún juego En la antología Para entender Lo que sucede Lo que les decía Aunque un juego Cada dos años Suena bastante estresante Para un equipo de desarrollo La verdad Es totalmente diferente Cada juego Tendrá su propio equipo De desarrollo Con actores Guionistas Y director único Wow O sea Estos güeyes Dijeron Nos vamos por la grande A ver tú Ustedes equipos Van a hacer este juego Este otro equipo Van a hacer este otro juego Y por ahí dicen Que actores Entonces pues Si vales Van a hacer Pues que Que te digo yo Pues a cualquier actor De juego Que al Tom Holland Otra vez El gameplay Que veremos Será similar A Until Dawn Es decir Un juego Con énfasis En la narrativa Y que permite Caminos diferentes De acuerdo A las decisiones De los jugadores Mientras que En las escenas De acción Interactuaremos Mediante Quick Time Events De acuerdo A un anuncio Realizado El día de hoy Todos los juegos Tendrán Un componente Multiplayer Para dos personas Y tal parece Sé que el primer juego Que se va a lanzar De esta antología De este universo Va a ser Man of Madden Que ya también vi El trailer Ya tiene como un ratito Que lo vi Que salió Y que dije Wow También es como Until Dawn Si vi por ahí Unos cuantos actores No me acuerdo De sus nombres Pero si dije Wow Está increíble Obviamente Como dice el artículo Se enfocan mucho En la narrativa Que esos juegos A mí me encantan A mí me gustan Un montón Porque si me fijo Mucho En la narrativa De los videojuegos En las historias Y en todo esto Que los hace Como que tan Fáciles de ver De jugar Es que si se vuelve Como una serie O una película Muy larga O sea No sé No sé Pero qué buena decisión Supermassive Games Y pues ya vamos a esperar Tus ocho títulos Que pues van a salir Cada dos años Y pues a ver Si me alcanza la vida Otro juego de terror Que tenemos en la lista Es Remothered Y dice El terror de Remothered Tormented Fathers Llega en físico El 31 de octubre Para consolas O sea El mero día del Halloween Día de brujas Día de muertos Para espantarte Ese día El juego de terror psicológico Y supervivencia Remothered Tormented Fathers Llegará justo a tiempo Para celebrar Halloween Después de haberse publicado En formato digital El título de Stormwind Games Y Daryl Arts Llegará en físico El próximo 31 de octubre Para Playstation 4 Xbox One Y Nintendo Switch Uy Nintendo Switch Está sacando todos los juegos En Remothered Tormented Fathers Nos ocupamos de encarnar A Rosemary Reed Nuestra protagonista Llegará a la casa De un notario jubilado El doctor Felton Que padece una extraña enfermedad Junto a Rosemary Tendremos que investigar La desaparición de Celeste La hija de Felton Este misterio Esconde realmente Una terrible masacre Pero solo Felton Y su esposa Ariana Grande Conocen el secreto Que se oculta Tras su hija Fanatismo Y psicópatas Serán una parte Importante De la historia Ok De esto no he visto El trailer No sé nada Solamente vi el titular Y dije Me han dicho mucho En los comentarios O algo así De Remothered Pero no le había puesto Tanta atención La verdad Le voy a poner atención Obviamente le voy a jugar En consola Me voy a esperar Hasta que salva Para el mero Halloween Igual le hacemos un stream Ese día Del día de muertos Toda la noche No lo sé Esperemos a ver Te recordamos que Remothered Tormented Fathers Es el primer capítulo De una trilogía Ya se puede disfrutar Tanto en PC Como en Playstation 4 Xbox Y Nintendo Switch O sea De que toda esa trilogía Ya está como que Para descargable Y así Y solamente El primero va a salir En físico ¿No? Hasta el 31 de octubre Ok O sea ya están los tres Allá afuera O sea vaya En digital Y así Ok O sea Si me da la ansia Igual y si lo ando Descargando O no sé Porque Pues ya saben Que a mí me encanta El terror Es mi género Favolito Una noticia Que me da muchísimo gusto O bueno No sé No sé si este número Sea alto o sea bajo Pero pues a ver Esperemos a leer La noticia Que dice Google Stadia Ha recibido más de 4 mil Solicitudes En su programa De asociados Les digo No sé si este número Sea alto o bajo Continuemos Al parecer Google Stadia Tiene otra percepción Entre los desarrolladores Pues de acuerdo Con el gerente técnico De cuentas Sam Corcoran La compañía Ha recibido más de 4 mil Solicitudes En su programa De asociados En el que un humano Tendrá que revisar manualmente Cada uno de ellos Para asegurarse Que Stadia Tenga buen contenido Esto es lo que dijo Corcoran Durante su presentación En el Develop Brighton 2019 Hemos tenido más de 4 mil Compañías solicitando Acceso a Stadia Y cada una de ellas Es revisado por un humano Alguien está leyendo Así que esfuércense Lo que yo recomiendo Y siempre es bien visto Es tener una idea clara Del acceso Que provee Stadia Que permite a la gente Jugar a través De todos estos dispositivos Y con suerte Incrementar el rango De jugadores Que conecten con tu juego Piensa si eso en particular Le añade algo a tu juego Si el acceso Desde cualquier dispositivo Tiene impacto En el diseño de tu juego Corcoran también mencionó Que muchos apostaban Por un servicio Como Stadia Desde antes que se anunciara O sea Google ve el futuro siempre Por ende Tantas solicitudes Aunque muchos otros También preferirían Ver este servicio En acción Antes de subirse al tren También Lo que siempre les digo Una siempre tiene que Probar el coche Para ver si se lo compra Para ver si funciona Para ver si le conviene Tener este servicio Y tanto para los usuarios Como para los desarrolladores Porque no vas a invertir En capacitar A tus empleados A tu desarrolladora De videojuegos O así En aprender Este nuevo lenguaje De Stadia Porque cada servicio Tiene su ecosistema Muy único Para poder desarrollar Tu videojuego Y crearlo Y lanzarlo En tal y cual Plataforma Entonces Primero voy a ver Como es Si funciona O no Y ya luego Entonces Pues me parecen Unas decisiones Bastante sensatas Y bendiciones De las 4 mil personas 4 mil estudios Que están ahí Si de Ya quiero estar Que mi juego Esté en este Por favor Acéptame Entonces Recordemos que Google Stadia Llegará en noviembre De este año Pero únicamente A ciertos países Creo que México No está Entre esos países Pero está bien A ver Yo lo veo bien Porque también digo Que bueno que no nos llegan Las cosas como que Tan rápido a México Porque eso da chance De que Ponto que De que los gringos Europeos Si así lo prueben Y digan Wey No mames Es lo mejor Que ha pasado En la vida No hombre O sea De que punto Lo prendí Explotó Explotó esa madre O sea Se me quemaron Las manos Entonces ya Cuando llegan Aquí a México Ya nos llegan Como que las versiones Mejoradas Los updates O así de que Uy La cagamos Perdón Va a costar Un peso O cositas así Entonces eso De que no salga Todavía aquí en México En el mes Y el día Del lanzamiento Oficial Está bueno Está padre Yo lo veo Como de que A ver Y tenemos YouTube Tenemos la globalización Y tenemos todo esto Que pues nos ayuda A saber información Más o menos De que cómo es Tal o cual producto Antes de comprarlo Entonces está muy bueno Y ahora sí Esta última noticia Fue algo que Más o menos Ya sabíamos Ya veíamos Venir Había rumores Había Liqueos De información Por ahí Nada oficial Pero Justamente La semana Pasada Nintendo Anunció Que iba a sacar Su versión Lite De el Nintendo Switch Es lo que queríamos No lo sé Es lo que esperábamos Tampoco lo sé Era necesario Para algunos Sí Para algunos No Te lo comprarías Me preguntas Te contesto Tal vez No lo sé Puede que sí Lo pruebo Y nada más Pero en general Se me hace Una muy buena idea Solamente Que han habido Varios Varios debates Y varias discusiones En las que A ver Nintendo Si vas a sacar Esta versión Lite Que es como de que No te va a soportar Tales juegos No es para la tele Es para salir Para viajar Leve Tranquilo Cool Pues entonces Debe tener Un precio Muchísimo más accesible Que la versión Pro O completa O estándar De la Nintendo Switch Pero en una noticia Que nos comparte IG en Latinoamérica Dice Finalmente se ha anunciado De forma oficial Una de esas consolas Que lleva por nombre Nintendo Switch Lite Y que llega enfocada Al mercado portátil Con un cuerpo Más pequeño Y controles integrados Así es Los controles Ya no van a ser Los Joy-Cons Que se sacan Y se ponen Y hacen clic 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 Sino ya es toda Una consola Grandota Con los controles Integrados Pegados No los puedes quitar No los puedes poner No los puedes desarmar Es pantalla Más control Pero es realmente Lo que esperábamos Pues uno de los puntos Que la gente Más como que se queja O que más como que dice Ay no mames Es que la Nintendo Switch No sea híbrida Ya que sin duda Uno de los puntos Más atractivos de Switch Es la capacidad De conectarse al televisor Incluso por esa característica Nace el nombre De la consola Porque es Switch Así de que Hay clic Switch Tele Switch Consola Switch Tele ¿No? Pues de ahí viene el nombre Debido a esto En la versión Lite Solo se podrá usar El modo portátil Que es una limitante importante Recordemos también Que hay muchos juegos De la Nintendo Switch Estándar Que se ven Y corren Mejor Cuando la Nintendo Switch Está conectada A su dock Y cuando lo quitas Como que se ve medio raro O sea se ve mejor Por la pantalla La misma definición De la pantalla Del Switch Pero corre como raro Como no sé si lo han notado Que se ve como Como muy bonita Muy bonita Pero como de que a 30 cuadros Y de que en la tele Se ve de que Fum 60 cuadros Pero como que baja un poquito No sé es raro Si lo han notado Póngamelo aquí en los comentarios Porque yo Yo si lo he notado Pero justamente Si ya le quitas Esta capacidad A la Nintendo Switch Es como de que Ah ok Ya esperamos que Probablemente Todos los juegos Vayan a estar ahí Medio de que No sé Se van a ver raro ¿No? Pero también Esa es la característica Y el diferenciador De la Nintendo Switch Que sea portátil O sea la Lite No la normal La Lite Ya que viene con los controles Integrados Tampoco viene con los Joy-Con desmontables Lo que nuevamente Le resta capacidades Ya que no será posible Usar el control Por movimiento De los mandos Ni tampoco se podrán utilizar Para dos jugadores Incluso algunos juegos Dejarán de ser compatibles Con la Switch Lite Y para jugarlos Será necesario Adquirir controles Joy-Con por separado Ok O sea Volvemos a lo mismo Pero es que Es precisamente Ese diferenciador Lo que le va O sea Por eso es otra consola Aparte Si no Sería Nintendo Switch 2 Con lo mismo Bye Por eso es Lite Lite Es de que Menos Ligero Poquito ¿No? Hasta parece También que la gente Es necia Así de Mira Te voy a dar Este producto Pero este producto Es la versión Lite ¿Pero cómo? Este no es amarillo Este no es cuadrado Este no es más grande ¿Por qué? Porque es la versión Lite Idiotín O sea Por eso Por eso precisamente Y también lo de que Algunos juegos Vayan a ser compatibles O no Con la Nintendo Switch Lite También me hace Completamente sentido Pues por lo mismo Que habíamos hablado Del rendimiento Y porque también Algunos juegos Están hechos 100% Para utilizarse Con los Joy-Con Entonces cuando lo metas A tu Nintendo Switch Lite Te vas a decir Hola necesitas Joy-Con Los tienes No Ah ok No vas a poder jugar Perdón 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 De la misma forma No se contará Con vibración HD Ni cámara infrarroja Lo que también afectará A algunos títulos Que aprovechan estas funciones Porque es Nintendo Switch Lite También se ha decidido Disminuir el tamaño De la pantalla Ya que mientras que La Switch original Tiene una de 6.2 pulgadas En la versión Lite Será de 5.5 pulgadas Manteniendo la resolución HD A estas alturas Donde los smartphones Ofrecen pantallas enormes Parece que hubiera sido Mejor optar por conservar Las dimensiones Reduciendo los marcos O algo similar Nintendo Switch Lite Por último En cuanto a la batería Hubo una ligera mejora Ya que de acuerdo a reportes Si en la Switch original Ofrecería 2.5 a 6.5 horas En el Lite Se aumentará A una duración De 3 a 7 horas Siempre dependiendo De varios factores Al utilizarla Considerando El menor tamaño De pantalla Y las funciones Que se han eliminado Se esperaba Una mayor autonomía Ajá Si mira Pues obviamente Esta versión Le iba a durar Más la pila Porque está hecha Para que sea portátil Nintendo Switch Lite Pero por otro lado Recientemente Se descubrieron Unos archivos De la FCC Que indican Que Nintendo Pretende actualizar El procesador Y la memoria Del modelo Switch original Con lo que la compañía Tendrá un modelo Más eficiente Aunque no parece ser El modelo Pro que se venía Mencionando En los rumores Y que esperemos Y que esperemos Que pronto Se haga realidad Pues probablemente Si estén como que En desarrollo De una versión Como que un poquito Más potente Pues por todas Esas cositas técnicas Que se habían presentado Anteriormente Entonces pues Si está bien Querer mejorar Tus actuales Productos Pero pues Toda esta polémica Que se dio Del Nintendo Switch La de que No pero es que Por qué no se Por qué es Nintendo Switch Pero es que Por qué no se conecta Por qué es Nintendo Switch Lite Por eso El nombre lo dice Lite Menos Ligero Poquito Aunque también Por otro lado Tenemos ahí El pequeñísimo Tema De El precio Ahí si es como De que Ok A ver Vamos a analizar Esto un poquito Mejor Nintendo Este Vamos a sentarnos Ok La Nintendo Switch Lite Se venderá Por 200 dólares En Estados Unidos Es decir 100 dólares Menos Que la Switch Original Pero este precio Es justo Les conviene Les así Porque La Nintendo Switch Original Normal Cuesta 300 dólares Que son Más o menos 6 mil pesos Por ahí Aproximadamente Y la Nintendo Switch Lite Que cueste 200 dólares O sea 4 mil pesos 4 mil Mira De 4 mil pesos A 6 mil pesos Es como de que O sea Si Fíjate Que ya Ahorré 4 mil Como de que En 6 meses Y pues Dos Otros Dos mil Pesitos Pues si Me los ando Echando Pues de que En otros Dos meses Entonces Pues mejor Me espero Ahorrar Otros Dos mil Pesos Y me compro Una Nintendo Switch Normal Que me va a jalar Todos los juegos Que me va a venir Con Joy-Cons Y que lo voy a poder Conectar A la tele Entonces Ahí si Nintendo Ahí tu precio No es tan light Si vas a sacar Una versión De tu Consola Principal En la que Le redujiste Cosas Precisamente Para hacer la portada Lo cual es Completamente Entendible Y a quien no le guste Pues que chinga Su madre Pero en el precio Si te la mamaste Yo le hubiera puesto Mínimo La mitad O sea 150 dólares O menos Yo creo que hasta 100 dólares Hubiera sido Un muy buen Y muy atractivo Precio Para la Nintendo Switch Lite Porque el precio No es tan light Te lo recuerdo Si tomamos en cuenta Que la Switch regular Se consigue Por 300 dólares Y las portátiles 2DS y 3DS Tienen un precio Entre los 80 Y los 200 dólares Me parece justo El valor comercial Que le está dando A la Switch Lite Que ofrece acceso Al catálogo De juegos de Switch O sea que al parecer Este valor Como de que se fue Por así De que se la mamaron Fue porque ofrece Acceso a todos Los títulos De Nintendo Switch Pero es que vuelvo A lo mismo No me vas a dar Acceso a todos Los títulos Solamente a los que Sean compatibles Con esta consola Entonces no son todos Mejor ahorro 2000 pesitos más Me compro la Switch Y ahora si ya tengo Acceso a todos los juegos Claro De momento no se ha revelado Datos sobre el costo De los componentes internos De la nueva consola Así que desconocemos Cuanto es lo que cuesta Fabricarla Pero cuando se lanzó La Nintendo Switch regular En 2017 Se reveló Que la consola Le costaba a Nintendo 257 dólares Es decir Que ganaban alrededor De 40 dólares Por unidad Aunque considerando Los avances en la producción Y la reducción de costos Eso ya debe Haber tenido cambios A favor de la compañía japonesa Así que al final Dependerá de los gustos Y necesidades De cada usuario Ya que si estaban Buscando una portátil Más completa Que la 3DS Tienen una gran opción En la Switch Lite Pero las consolas Podrían cambiar Si lo que en realidad Deseaban era disfrutar De los juegos en el televisor Y los controles desmontables Nintendo Switch Lite Se pondrá disponible El 20 de septiembre De 2019 En tres colores diferentes E incluso habrá Una edición especial De Pokémon Sword Y Pokémon Shield Por el mismo precio Que llegará el 8 de noviembre Entonces pues ahí está Gamers Pónganme aquí abajo En los comentarios Si ustedes se comprarían Una Nintendo Switch Lite Creo que sería Una muy buena compra Para alguien Que no tenga Nintendo Switch Porque pues si ya la tienes Pues en realidad Pues sigue siendo portátil Sigue siendo De que te la puedes llevar Aquí y allá La sacas La metes La conectas a la tele O no Y si esta va a ser Tu primera consola De Nintendo O tu primer consola Switch O sea vaya No existe Nintendo Switch En tu casa Creo que esta es Una muy buena compra Y como de aquí dices Pues bueno Ok tal vez Pues ya no me voy a gastar 6 mil pesos Ya me voy a gastar Únicamente 4 mil Ahora también vamos a esperar A qué precio La lanzan aquí en México Porque ahorita la Nintendo Switch Normal cuesta 6 mil Pero empezó costando 8 Entonces no se mamen Pero pues esperemos Que anden más o menos Como que por ese precio Y pues nada gamers Eso ha sido todo Por el video del día de hoy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse al canal Darle me gusta a este video Y compartirlo con todos sus amigos Para que cada vez Seamos más y más gamers Y una última noticia Rapidisisisísima Este jueves que viene En el jueves de Fortnite Ya saben que es un en vivo Donde jugamos Fortnite Todo bien Muy rico Muy padre Pero Voy a estar regalando 10 códigos para la beta De Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint Pero solamente son para la beta Solamente van a ser 10 códigos Es un acceso anticipado A este juego Que sale en realidad Hasta el 4 de octubre Entonces Si tú quieres ganar Uno de esos códigos Para la beta De Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint Conéctate El jueves que viene A las 9 de la noche Los voy a estar dando Durante el en vivo Pero para poder participar Tienes que ser suscriptor De este canal Entonces suscríbete Aquí abajo en el botón rojo Y pues nada gamers Eso ha sido todo por el video Desde hoy Nosotros nos vemos el lunes Para seguir jugando League of Legends Y seguir aprendiendo Este juego tan bonito Que está muy padre Que a mi hasta ahorita Me ha gustado muchísimo Todavía no me he topado Con tanta comunidad tóxica Pero en cuanto nos topemos Acuérdense que nosotros Desintoxicamos Nosotros somos el jugo verde De los videojuegos Y pues nada gamers Nosotros nos vemos el lunes Que tengan dulces sueños Bye Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!